En la jornada de ayer se llevó a cabo este gesto solidario que fue encarado por un grupo de peluqueras y acompañado por un grupo de mujeres que decidieron también formar parte de esta iniciativa que consiste en cortar el cabello y también que aquellas mujeres y por qué no hombres también se sumen a esta iniciativa que es donar parte de su cabello para que se puedan confeccionar pelucas. Es una tarjeta bastante interesante que por supuesto no se agotó en el día de ayer, va a continuar y para ello hemos dialogado con Graciela Oliveira. Bueno, hoy fue la primera jornada que tiene que ver con la peluquería solidaria en la que convocamos a ciudadanos, ciudadanas de Monte Carlo que vengan a donar cabello para después utilizar en un taller en el que se va a aprender a confeccionar pelucas. Todo esto tiene un fin solidario, trabajamos con un grupo de peluqueras que ya hace tiempo venimos con una actividad de peluquería solidaria en los barrios con cortes de cabello y ahora lo que hacemos es recolectar cabello para la confección de pelucas. Esta es una primera jornada, la idea es darle continuidad, seguir recorriendo los barrios y también hacerlo en la zona céntrica cuando hay mucho movimiento porque sabemos del espíritu solidario que hay en Monte Carlo y las ganas de colaborar que tienen mujeres, hombres, chicos, recibimos también mucho cabello de niñas que se han cortado completamente y donado, llevado al Consejo Deliberante o que por ahí van a las peluquerías a pedir que les corten para donar. Así que sabemos que en Monte Carlo la gente colabora y muchísimo así que una vez más apelamos a este espíritu solidario para este fin que tiene la confección de pelucas de manera solidaria. Bueno, en principio como requisito es que el cabello esté seco que tenga una longitud mínima de 15 centímetros y la voluntad de donar, nada más que eso. No es necesario que corten todo el cabello, pueden ser mechas muy chiquitas así que solamente con tener ganas ya se está ayudando. Que en realidad todo el trabajo que también se viene realizando y el hecho de poder llevar adelante esta jornada de recolección de cabellos tiene que ver con la voluntad también de un grupo de peluqueras que trabajan con voluntad ad honorem y solamente con muchas ganas de ayudar y de colaborar y eso creo que es sumamente destacable en nuestra comunidad. Sabemos que tenemos muchas mujeres en distintos espacios trabajando muchas veces de manera silenciosa y que constantemente van moviendo nuestra sociedad y también este es el caso del grupo de las mujeres peluqueras que están trabajando con este fin hermoso y solidario.